No sé, hay dos ahí, pero no sé quién está, no sé cómo se usa esto, chicos, me olvidé el micrófono encima, encima me olvidé el micrófono, esto es un desastre, no sé, tengo un en vivo activado que está ahí programado para no sé cuándo, otro en vivo activado, hay gente ahí, por favor, chicos, está Grisel Santiago, gracias Grisel por estar ahí, Grace, no sé cómo se usa esto, tengo 300 en vivo ahí puestos, estoy probando esto de hacer en vivo en short, short like, así que bueno, chicos, estoy pelado, ya ven que estoy pelado, pero bueno, usa la gorra igual que me trae suerte, que es la gorra que me dejó mi padre, gracias chicos a los que vayan viniendo, les agradezco un montonazo, tendría que usar el micrófono, no lo fui a buscar, ni fui a buscar el micrófono, nada, porque quiero ver cómo es esto del short like, si sirve o no sirve, lo que quiero ver si sirve, gracias Grace por estar ahí, estoy lejos del teléfono, es una cosa que yo no puedo entender, estar en un en vivo y usar un teléfono, jamás hice en vivo con un teléfono, jamás en mi vida, siempre usé la computadora, no uso teléfono para nada, entonces llegó mi Kenny Rose, que la quiero un montonazo, mi Kenny Rose, gracias por estar ahí, se puede leer todo, esto es mejor que la computadora, porque puede estar leyendo a todos los que van pasando por ahí adelante mío, gracias a todos los que van llegando, estoy probando esto, porque si un supervisor te dice que esto va a andar, y bueno chicos, si ellos dicen que va a andar, espero que anden, nada más, hacía rato que no hacía un en vivo, y digo bueno, quiero hacer un en vivo, quiero hacer un en vivo y probar esto nuevo, ya que me están diciendo que es una cosa que es buena, Grisel Santiago Receta dice Kenny Rosa, saludos ahí, saluditos hermosos, se ve mejor, con esto, porque tengo una buena pantalla en el celular, es un celular argentino, es argentino y chino, pero es espectacular, es cuando acá, de hace unos meses atrás, que todavía estaba Tierra del Fuego, que es la fábrica, ahora ya no tenemos más fábrica, pero bueno, la cocinita de Isabel, los tengo a todos, gracias a mire por estar llegando chicos, la verdad que nunca me animé a hacer un en vivo desde un celular, nunca, jamás en mi vida, tres años y medio que estoy acá en YouTube, jamás hice un en vivo de un celular, pero bueno, tenía que hacer un en vivo, ¿por qué chicos? no los molesticé, me parece este en vivo, pero tenía que hacer un en vivo, porque digo, si me están diciendo, los de YouTube, los de Google, los supervisores, a veces tengo un feedback con ellos, por algo muy especial, y tengo contacto, y mira, yo te doy esta sugerencia, te doy esta sugerencia, te doy esta sugerencia, me dan sugerencia, que sé yo, una cosa es la sugerencia que te dé alguien, y otra cosa es que vos digan, mira, yo con esto tengo muchas vistas, o es conseguido que me miren más gente, o entre ingreses mucha más gente, si yo consigo eso con este formato, lo utilizo, si yo veo que este formato no me va a dar resultado para nada, y sigo con el formato mío, que yo estoy acostumbrado a estar enfrente de la computadora, y tener un panel de control, y mirar todo lo que pasa en mi en vivo, hasta quien ve tu propaganda a poder ver, así que chicos, eso a mí me gustó un montón, que sé yo, yo estoy allá, ahora estoy escuchando que están hablando, que estaba viendo uno en vivo, y me crucé acá, digo, voy a tratar de hacer esto, si total tengo un teléfono nuevo, Kenny Rosa dice salud, ahí la cocinita de Isabel, Kenny Rosa dice Isabel, se puede leer mucho mejor desde acá que desde allá, a veces uno, lo que está haciendo, no toma conciencia de lo bueno que es, o lo no, como es, porque dice, cambiaron el formato de donde pasan los mensajes, y se van enseguida, pero los podés leer enseguida, en otra forma, a lo mejor no lo podés leer, y acá yo veo todo perfectamente, estoy en un teléfono, estoy leyendo, cosa que en la computadora, a veces no puedo leer, y es una letrita chiquita, así, que no se ve nada, y estoy leyendo descomunalmente, así que, gracias a McKenna y Ro, que allá cantamos, Ro's Red, gracias a todos los que están ahí, gracias a Grace, gracias a Isabel, a la cocinita de Isabel, que los quiero un montón, quería ver si se acordaban un poquito de mí, que están ahí, bueno, ahí están bajando, no sé chicos, yo si llego a un número considerable en un en vivo, y quiere decir que me están viendo, y bueno chicos, entonces sí, lo uso, si yo veo que yo abro un en vivo, con un short live, y no me sirve para nada, y no lo uso, porque realmente, las propagandas acá no van, y si yo acá no voy a tener propagandas, no me va a servir para nada, si entran suscriptores, y yo tengo, crecientemente, la constancia, de que voy a subir, haciendo short live, y bueno, lo hago chicos, hola, el cocinero bombero, que no me venís a mi otro canal, el canal que estoy haciendo a las horas, cocinero bombero, a vos te estoy esperando, ahí lo veo, chicos, es increíble que yo esté, esté viendo todo, y que pueda leer un celular a lo lejos, porque siempre estoy con la computadora, cocinero bombero, dice saludos, piatos, dice cocinero bombero, chico, un canal espectacular, una vez me dijo, cocinero bombero, no sé hacer cosas, o si tengo manos calientes, las cosas dulces, se me hacen pelón, hace cualquier cosa, hace lo que vos te venga bien, no mire a ver qué te pueden decir, qué te puedo decir yo, lo que te dé resultado a vos, que haga una comida, hace lo que quieras vos, cocinero bombero, Isabel saludo, dice ahí, la cocinita de Isabel, comida peruana, saludos, Cristian Santiago, dice comida peruana, saludito, bendiciones, la cocina de Isabel, está ahí con todos sus emojis, chicos, la verdad que yo no soy quien, para decirle, mira, vos tenés que hacer esto, siempre doy sugerencias, mire en vivo, no quiero decirle, vos tenés que hacer esto, porque esto, capaz que para uno sirve, y capaz que si yo le digo, hacer esto, para otros no les va a servir, en mi último video, que hice, en mi canal, que estoy haciendo las horas, para monetizar, que es, ciencia y tecnología, importa, en ese canal, di muchos tips, para los youtubers, chicos, me pasé de la reti, le dije cosas, que son internas, que son muy internas, de acá de youtube, así que bueno, chicos, el que, eso que están hablando, allá, en la computadora, me gustaría, bajar la computadora, porque no puedo, hablar sin el micrófono, porque no le conecté, el micrófono, lucecita está ahí, Kenny Rose está ahí, gracias miles, chicos, nunca hice un video, un live, ni un en vivo, así, un en vivo, nunca hice un en vivo, así con, un teléfono, lo que tiene, bueno, este teléfono, que tiene mucho contraste, mucha luz, mucho brillo, tiene unos colores espectaculares, resalta la pantalla, en una pantalla, culet, como es que, esas pantallas, son espectaculares, la cámara, que tiene la cámara principal, no es buena, pero bueno, que va a hacer, ahí está Grace, dice, lucecita, cocina guatemalteca blog, que está saludando, cocineros bomberos, dice, el cocinero bomberos, dice, se escucha bien, bueno chicos, si se escucha bien, estamos bien, porque no tengo, el puesto, el mic, ahí, tendría que conectar, el micrófono, me lo olvide, lo tengo allá, en el comedor, pero no me lo olviden, el libro, lucecita guatemalteca blog, dice, Grisel Santiago, saluditos, se están saludando, entre todos, gracias chicos, por estar, gracias a todos los que me van, a todos los que vienen, no doy moderador en este canal, ya lo saben todo, van a decir, guau, ¿qué es esto? pero chicos, si difunden, yo, bienvenidos en el formato, me dijeron algunos, yo tengo mucho, porque estoy haciendo, en el formato, short, y, pero veo que están entrando, gente que nunca entró, entró Fer, que lo veo ahí, gracias Fer, por estar ahí, los que me puedan difundir, o si me difunde esto, no sé, si me difunde la plataforma, si me difunde, si me difunde YouTube, Yesenia saludos, yo, cuando digo algo, lo tengo que comprobar, primero, antes de decir algo, en pantalla, primero, antes de decir una cosa, esto funciona, o esto no funciona, lo tengo que comprobar, yo mismo, si esto, sube los números, a lo que yo hago, habitualmente, y bueno chicos, es el formato, que tengo que elegir, si yo veo, que esto no funciona, y no lo voy a decir, gracias Jessen, te quiero un montón, chicos, recuerden que tengo el canal, Ciencia y Tecnología Importa, y estoy haciendo mis horas, en ese canal, y necesito suscriptores, así que los que puedan ir a, suscribirse, Ciencia y Tecnología Importa, bueno, porque es en inglés, y entonces, como tiene mucho power, en inglés, en inglés, en Estados Unidos, sale con ese nombre, un abrazo, hermosa, dice ahí, se están saludando, con Kenny Rowe, la hermosa Yesenia, dice Kenny Rowe, Luz Cocina Guatemala, dice Yesenia López, saludito, Yesenia López TV, dice Luz, la cocina de Isabel, está ahí, con todos sus emojis, esto es algo tan fácil, tan simple, de prender un celular, no tenerlo, ni enchufado, en la corriente, porque yo digo, si tuviera el celular viejo, tendría que estar enchufado, permanentemente, pero no tenerlo conectado, no tener una computadora, y tener la posibilidad, de estar al alcance, de todo el mundo, y hacerlo en vivo, y bueno chicos, no hace falta, mucha herramienta, a ver, pero primero habló, me cayó tu notificación, piato, bueno, entonces quiere decir, que estamos sirviendo, no sé, que está sirviendo, el, ahí llegó, mi yaqueciña, dice Jesús, tenés que ser moderadora, ¿cómo te doy la ca moderadora, yaqueciña? no sé cómo hacer esto, estoy en el aire, qué sé yo, dónde está el teléfono, está volando el teléfono, bueno, quisiera hacerlo desde abajo, el en vivo, quisiera hacerlo desde el parque, tengo un parque de una cuadra, ahí, con muchas plantas, con muchas, quisiera hacerlo desde abajo, pero digo, no sé si bajar, porque están los mosquitos, y los mosquitos traen dengue, así que no quiero estar abajo, con las cosas del dengue, porque no tengo ni la vacuna, está bien así, dice, piato, ese, yaqueciña, gracias a Santiago, recetas, gracias miles, chicos, yo, si este formato me sirve, lo uso, si yo, no veo ninguna satisfacción, con este formato, no lo voy a poner en práctica, le digo, a los supervisores de Google, que no me obliguen a usar una cosa, si no me va bien, yo, lo utilizo, y cuando vea, el resultado de esto, voy a decir, si, no, valió la pena, no vale la pena, chicos, no le voy a vender cualquier verdura, llegó, mi querida, Marisoli, y llegó, María Espinosa, que la quiere un montón, que hace, Mari, vos por ahí, me dejas Solari, Solari, este, como la novia, que dejó el altar, y me dejó ahí, solo, esperando, que llegue alguien, el cura, dijo, Mari, que heredio, ya que sí, ya saludos, Jesús, dice ahí, María Espinosa, saluditos, estoy acostumbrado a estar con el teclado, y no estoy con el teclado, y acostumbrado a escribir con una máquina Remington, del año 1905, que nos rompíamos los dedos, patinando el purguesito, estaba ahí, gracias a miles, patinando el purguesito, se me fue lo que estaba diciendo, no tengo otro teléfono, para ver lo que están diciendo, chicos, si se me va rápido, no lo puedo, ¿qué pasó, piato? te dije que lo usaría, nueva versión de YouTube, sí, pero si me da el resultado, y viene muchísima gente, más que allá, sí, si me vienen 20, sí, lo tengo, si no me vienen 20, ¿para qué voy a usar? Sigo con los que tengo allá, que siempre es la misma historia, o sea, eso estoy esperando, patinando el purguesito, Grisel Santiago Receta, patinando, saludos, bendiciones, yaquesita de Jesús, dice Marisol, patinando el purguesito, dice el congolf, ADMM, dice Mamurri, saludos, está saludando ahí, patinando el purguesito, María Espinoza, se saludan ahí, gracias chicos, que se están saludando, yaquesita Salindura, ahí se saluda, El Salvador, ahí se están saludando, El Salvador, bueno chicos, gracias, mira a los que están viniendo, si tiene resultado, es lo que estoy probando, dije, voy a probar ahora, porque cuando voy a probar chicos, si no pruebo ahora las cosas, me está diciendo la hora, que estoy, la cantidad de minutos que llevo en vivo, me está diciendo, que si quiero hacerle alguna cosa, si quiero hacer una edición, si quiero ponerle algún filtro, o la comida, pero hola, cocineros bomberos, dice María, cocineros bomberos, dice María, saludo, había pasado recién, Marisol, no pude leer lo que dijo Mari, Marisol, bueno, Mari, perdóname que no te leí recién, la cocina de Isabel, dice María, espinoza, saludo, María espinoza está ahí, se mata de risa, nunca utilicé un teléfono, para ser en vivo, chicos, así que no sabía, lo que es esto, siempre hay una primera vez, me dijo María, sos virgen del teléfono, dice María, bueno, chicos, simple, lo tengo que probar, tengo que ver lo que es esto, y para poder dar un dictamen, sobre una nueva fase de YouTube, tengo que decir, mira, esto vale, o no vale para mí, no vale, si para mí no vale, no te lo voy a usar, porque así soy de osco, bueno, no, si no vale, chicos, no te voy a vender cualquier verdura, pulgarcito con golf, m,m, dice, amor, ¿cómo te va, lindura? le dice a la, a la argentina, de María, finaza, piato, el purgacito con golf, m,m, papurro y viento, dice, eh, ya que siña está ahí, eh, la casa de Marisol, dice, piato, todo es cuestión de que guste YouTube, YouTube es amor, hacer videos no es vistas, no, chicos, eh, hay una cosa, alguno, llegó mi harina, te quiero un montón, mi peque harina, ay, ella llegó, y a mí se me parte el cuari, eh, no paso piu, mi peque harina, bueno, gracias a miles, chicos, tipsy de Azara, hola, cantemos, cantemos, harina, cantemos juntos, eh, cantemos como es, sin off song, a ver, mal me pasé, se ha perdido los canales, chicos, no se pierde un canal, un canal no se pierde jamás, lo perdemos, un canal no se pierde, estamos completamente monitoreados por los de Google, eso te lo puedo asegurar yo, día, mañana, tarde, noche, madrugada también, siempre estamos siendo monitoreados, en Puerto Madero, hay una central, donde están todas las computadoras, y estamos siendo monitoreados todos, y saben todos los pasos que damos, a dónde vamos, qué hacemos, dónde nos movemos, cómo lo hacemos, chicos, tengan en cuenta mucho eso, porque una cosa es estar adentro del núcleo, y otra cosa es que te llamen para salir de esto, del núcleo, y estés fuera del núcleo, así que bueno, chicos, prepárense para eso, prepárense para una buena edición, todo eso te lo digo en el otro canal, porque no te quiero aburrir acá con esas cosas, hablemos de comida, que tal cocinero, cocinero, bombero, está tipidea ara, cocina, decime tipidea ara, una comida que sea vegana, porque me dijeron los supervisores, que tengo que hacer comida vegana, me dijeron, ah, vos te va mal, porque no haces comida vegana, si vos hicieras lechuguita, con papitas hervidas, te va re bien, vas a hacer un top, hay un canal top, chicos, la gente quiere comer, me parece que comen comida vegana, comida no vegana, comen porque tienen que comer, simple, patinando el pudercito, hola, María Pinoza dice, patinando el pudercito con Wolf, tenías hecho la verificación de dos pasos, y lo podés recuperar desde una PC, chicos, nada se pierde, nada se pierde, un canal no se pierde, un canal no se pierde, hay otras cosas ahí, no se pierden los canales, porque sí, estamos siendo monitoreados constantemente, tips y da saludos, ahí está patinando el pudercito, no sé qué te pasó, patinando el pudercito, no sé qué pasó ahí, el cocinero bombero, patinando el pudercito con Wolf, gracias Mamurri, trataré, dice ahí, le está hablando a mi querida María Pinoza, ya que siña de Jesús está ahí, la cocina de Isabel, purercito, saludos, bueno chicos, gracias, gracias, miren a los que están, yo en números, estoy viendo exactamente lo que veo en el otro formato, o quizás menos, no veo gran diferencia en esto, no veo la diferencia, no, 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 a ver, va teniendo el pudercito, dice, Isabel, la saludos, preciosa, lo único que sé que leo bien, porque tengo baja luz, que tengo acá una luz, que es luz, verde, pero, wow, se está moviendo todo, tengo luz verde, pero, no, ok, piato, pero yo soy vegetariana, y si no hace lo que te digo yo, vas a ver cómo te va a ir, y dice, ay, simplemente no me gusta, que maten a esos chanchitos hermosos, Tina Tanner, Tina San Juan, gracias Tina San Juan, ya que cita, hola, María Espinoza, ya que cita de Jesús, porque, soy biónica, tan biónica, peor no tanto, dice, va tirando el purer, el purercito, y con todos sus, a ver, a ver, a ver, déjenme leer un poquito, Tina salud, está saludando, comida, cocinero, bombero, está ahí con todos sus emojis, la vecina de Jesús, María, María, es un sol, María, es amor, María, María, es un sol, a ver, patinando el purercito con golf, San Juan, Tina San Juan, está ahí, le está saludando, la vecina de Jesús, dice, María, ¿por qué siempre andás jalando los pies? dice, porque es fetiche, los pies son pies, así que, fetichismo total, dice María, patinando el purercito, de un mamorre, dice ahí, le está hablando, after, chabón, 40, California, dice Diego, California, bueno, están ahí, bien, 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 dice, bienvenida, dice Tina, ya que sí, de Jesús, patinando el purgacito, esto es bueno, porque me estoy mirando, aparte, me estoy monitoreando, y siempre monitorea, al costado, en una pantalla, aparte, pero, no está dando el resultado, de los que van ingresando, que se va a tener, 10 suscriptores, 5 suscriptores más, 10 suscriptores más, va, esto va a ser furor, chicos, por empezar, los, short life, no tienen, no tienen, propaganda, y sin propaganda, ¿quién gana? yo no gano, tiene que haber una ganancia, acá, esto es un comercio, tiene que haber una ganancia, lo lamento, en decir esto, ya que sí, de Jesús, se mata de risa, ahí, María, María la Poderosa, dice, Tips Ideal, está ahí con todos sus emojis, y el seamino, y María Espinosa, dice, ahí bajan rápido, dice, ya que sí, de Jesús, está ahí, dice Santiago, receta, dice Tita San Juan, Tina San Juan, dice, saluditos, bendiciones, ya que sí, de Jesús, está con todos sus emojis, dice Santiago, receta, dice, ya me entró el sueño, no, chicos, tampoco para dormir, se mete a que yo hablo, conmigo, dice, cocinero, conmigo, está ahí, gracias, mire, chicos, gracias por estar ahí, se puede hacer compartir, conmigo online, se puede compartir, mientras que uno ya es online, o es verdad, aquí no hay, no, no hay anuncios, chicos, entonces, para algo, te tiene que servir esto, si acá, no hay anuncios, tenés que tener una ventaja, o tiene que haber muchas visualizaciones, o tiene que haber muchos views, que tienen que estar, tienen que ingresar como 30, 20, por lo menos, tenés que tener 20 views, o 30, y si vos en tu canal habitual, tenés 20 o 30, tenés 60, entonces, un en vivo, donde la gente está ingresando a full, está dando resultado, eso es lo que estoy comprobando en este momento, jaja, maría, maría, es un sol, yaquimagua, te quiero un montón, mi yaquinha, chicos, recuerden una cosa, nosotros tenemos, redireccionamiento directo, cualquiera, de los compañeros, que tienen un montón, de visualizaciones, y tienen a full, gente, en sus en vivos, puede, yo tengo abierto, para que cualquiera, de los que hacen en vivo, cuando cierran todos, sus, sus seguidores, sus views, pasen directamente a mi en vivo, sin hacer ningún trámite, vos cerrás, y cuando cerrás, pasan a mi en vivo, el que quiera hacer, un redireccionamiento a mi canal, y yo lo tengo programado, con antelación, lo puede hacer, yaquecitas, saludos, hola, dice, yaquimagua, que es mi yaquinha segunda, comida peruana, dice, cocinero bombero, está ahí, entonces, mucha gente dice, cocinero bombero, es, a ver, yaquimagua, saludos, lo pude bajar, blog, griselle santiago, dice, saludos hermosa, patinando el puercito, con golf, EAM, está ahí, igual, comida peruana, de cocinero bombero, cocinero bombero, tiene un montón de videos, cuántos videos, tenéis, cocinero bombero, un montonazo, yaquimagua, blog, dice, tipi de ara, saludos, patinando el puercito, dice, con golf, EAM, EAM, yaquisiña, lindura, saludos, preciosa, bueno, yo también le digo, que preciosa, que es linda, que es bella, que es hermosa, yo la vi sin, el antifaz, es hermosa, a ver, María Espinoza, dice, te olvidaste de activar los anuncios, si, pero aunque yo active los anuncios, va a salir al principio, y nada más, chicos, yo lo puedo activar acá, aprieto estos tres puntitos, ah, no, compartir, no, no, no tengo para activar anuncios, tengo para editar, en el otro, si, en el otro puedo activar lo que sea, en cualquier momento, no importa, chicos, pero el anuncio que sale, es el único, la primera vez, no tiene más anuncios, y a mí eso no me conviene, chicos, a ver si pongo acá, el más que hay, iniciar una encuesta, no, para qué iniciar una encuesta, eso no me va para nada, no, la encuesta no queda, no, no tengo para poner los anuncios después, igual tiene un anuncio solo, el inicio, no hay más anuncios, no hay anuncios que valgan, chicos, a ver, a ver, una vez que dice ahí, hola, Yakimagua, dice, blog, ya me dijeron que, salgo con paciencia, porque, me quedé en el matocho, en tu en vivo, dice ahí, Yakimagua, blog, dice, comida peruana, amigo, hola, me estaba saludando, para tirarme el pulgarcito, dice, piato, una pregunta, ¿por qué solo puedo hacer, tres suscripciones por día, y enviar un mensaje, diciendo, que tengo muchas suscripciones, chicos, si ustedes están en YouTube, y todavía no saben las reglas de YouTube, hace tres años y medio, que estamos dando vuelta, como pasmado acá, perdoname la expresión, aprendiendo y grabando con Tita, me lo digo por mí mismo, like 14, gracias Tita, te quiero un montonazo, no baby, no babies, eso lo dice Tipsy de Ari, chicos, tengo un problema de tiroides, por eso me toca la tiroides, ustedes saben que por reglamento, hay cosas que no debemos hacer, la capacidad máxima de suscripciones, para un canal monetizado, son hasta 2K, por lo menos, era hasta hace poco, yo no leí de nuevo el reglamento, porque ya tengo, tanto lamento con el reglamento, que no lo leo más, pero el reglamento dice, hasta 2K, es más, hablé con la IA, y le pregunté una cosa, la IA de otra empresa, de Microsoft, y le digo, escuchame, digo, ¿uno se puede suscribir? ¿cuántos suscriptores? ¿cómo? ¿un canal suscripto a otro canal? no entiendo lo que me decís, porque una cosa, no está lógica, no hay coordinación, entre suscriptor, y creador, no tiene nada que ver, vos estás creando, estás mirando, ¿qué estás haciendo? es como que la misma IA, entró en confusión, y me empezó a cuestionar, todo lo que estaba haciendo yo, y tiene razón chicos, porque el que crea, es creador de contenidos, y el que consume YouTube, no es creador de contenidos, supuestamente, según los de Google, se puede, pero, tampoco te puede pasar, de los 2000, y yo, estoy, ahí, ¿qué quiero que te diga? opciones, ¿qué opciones puso, Jackie Magua? opciones, no sé que me puso Jackie Magua, opciones, no sé que me puso Jackie Magua, eh, piato, si tenés razón, amigo, solo que casi, por mi trabajo, estoy poco orientado, no, chicos, hagan una cosa, tómense, tómense un día, para agarrar, y, y ver las reglas normativas, las reglas de YouTube, más de 2K, en un canal no, vos podés tener la cuenta, de tu mamá, de tu hijo, de tu hermana, podés tener otra cuenta, y agarrar, y si estar con tu amigo, a los que queremos un montón, a los que siempre, queremos estar con ellos, después, podés tener un coaching, o un supervisor, que el supervisor, está atrás del coaching, no está atrás, el coaching, es el último, el que te atiende a vos, el supervisor, es el director, que dice, esto se hace, y si no le tengo que dar, ninguna explicación, ni ninguna pregunta, se hace, gracias Pink Cameron, gracias Pink Hulk, los increíbles Hulkis, ahí dice, aprendiendo y creando, con guitarra, ya me imagino que es doriñosa, eh, chicos, el supervisor, si no le gustó, lo que está haciendo, algo está mal, fuera de lugar, y te cierra directamente, eh, te saca la monetización, o te cierra el canal, o te da una advertencia, una advertencia, la podés subsanar, una desmonetización, no la subsanás, y no monetizás, nunca más, ninguno de tus canales, ninguno de tus canales, tenés que tener, a alguien, que tenga mucha empatía, con vos, perdón, el ruido de afuera, el de abajo, la ventana abierta, de abajo, tenés que tener, un supervisor, que tenga mucha empatía, con vos, para que, para que no te esté, eh, controlando tanto, y pasando la data, de lo que está haciendo vos, porque, si se le antoja, en un año, en dos años, o en tres, decir que tu canal, va de una cosa, que ellos no quieren, y te la quieren cerrar, te la cierran, simple, te digo algo, a mí me, me llega mucha gente, y no tenés moderador, te vas a volver loco, bloqueando malos comentarios, no, chicos, eh, los malos comentarios, son buenos comentarios, también, no hay malos comentarios, hay, eh, eh, youtuber, que no se bancan los comentarios, la misma plataforma, regula eso, doble sintiendo, que vas a enojar, y vas a, no, no cierro el directo, que me digan lo que quieran, youtube, eso lo regula, y vos, tenés la posibilidad, dentro de tu youtube studio, de poner, qué palabras no van, y tengo miles de palabras puestas, las que no van, o sea, que está repleto, mi, eh, mi bloqueo de palabras que no van, hasta gorda, no se puede decir gorda, o sea, con eso te digo, todo, si me decís, volvás una mujer, en mi canal se fue, queda bloqueado directamente, o sea, que vos ponés el bloqueo en tu canal, qué pasó chicos, antes dábamos moderador, antes youtube, dabas moderador, sí, eso fue cuando entramos nosotros, en el 2020, eh, moderador, tirábamos el link, eh, el link, ven que se fue a revisión, hay cosas que se van directamente, llegó Verónica y Sashi, Sashi está acá, Sashi no está, eh, Verónica, Verónica y Sashi, eh, antes dábamos moderador, tirábamos link, sí, el link se sacó, por el moderador, por algo, lo sacaron los de youtube, querían hacer una cosa, más apretada todavía, y aquí va a ser sin llave, sin nada, o sea, se terminaba todo, pero dejaron el moderador, y para más adelante, para más adelante, tal vez, se piense en quitar el moderador, también, y cuando no tengas más moderador, ¿qué vas a hacer? cuando te saquen el moderador, ¿qué vas a hacer? si vos estás en youtube, si no te pueden hacer nada, ¿qué te van a hacer? te van a venir a qué hacer acá, lo único que pueden decirte de todo, y a mí me les frega, que digan lo que quieran, porque están, si vinieron, por algo vinieron, que me hagan las horas, que te... bueno chicos, hay una autorregulación en youtube, y si vos no tenés las premisas, para hacer tu autorregulación de tu canal, y bueno, está frito, porque si yo tengo que estar solo, y tengo que estar enfrente de un celular, y no tengo mi autorregulación del chat, ¿y qué hago yo? Aprendan eso, por favor chicos, ustedes se tienen que autorregular su en vivo, yo si le doy una llave a uno, le doy llave a todos, por eso no doy llave chicos, si ustedes se conocen, ¿qué llave le voy a dar? y si entra alguien de afuera, no hay llave para alguien de afuera, porque los de afuera, no saben lo que es una llave chicos, el de afuera, no saben lo que es una llave, y youtube autorregular los en vivo solo, los de google, están permanentemente viéndonos a nosotros, no pueden decir barbaridades, las barbaridades yo las tengo establecidas, desde hace un montón en mi canal, ustedes tienen la posibilidad en su youtube studio, de poner en la comunidad las palabras que no van, que son un montón, tengo como 30 mil para el medio, y dijeron lo de youtube, ¿vos tenés algún problema con todo esto? no se pueden decir, no se pueden decir, mira que simple que es esto, tengo un problema, no se pueden decir todas esas palabras, perdoname el acercamiento de cámara, el acercamiento de cámara, ya que cita, ¿qué tal? mi amiga, dice ahí, veroni quizá, dice, la cocina de Isabel, veroni, saludos, me sacaría los lentes, pero no te veo nada, me puedo sacar esto, que quedo peladito, me rapeé todo, íntegro, bueno, ya me está empezando a crecer un poco el pelo, no sé si quedo mejor sin gorra o con gorra, esta es la gorra que tenía mi padre, entonces siempre la uso, bueno chicos, más que todo lo que quería ver era eso, ¿cómo anda el sistema? quería corroborar, si esa gente que tiene 30 en el en vivo, es realmente porque le está llegando, porque este formato, se lo está dando, o porque hay otra situación que se lo está dando, llegan chicos, llegan de todo, y yo que sé que son esos chicos, y esos que están llegando, entonces quería ver eso, porque digo, es raro que YouTube te mande chicos a una en vivo, porque está la ley copa, la ley copa es estricta, se tuvo que pagar mucho dinero, por un problema jurídico, entonces la ley copa es estricta para todos los canales, toque para actualizar no sé qué, ahora, yo que voy a actualizar ahora, no sé que tengo que actualizar, Verónica del Salle, cocinero, un gusto en saludarte, amigazo, puso gusto, ahí está, estamos igual, la cabellera, dice ahí, patinando el pulgarcito, chicos, qué sé yo, si yo tengo que estar así, no tengo ningún problema, pero, estoy con los lentes de mi madre, no son masculinos, son femeninos los lentes, pero los uso porque son los únicos que puedo ver, bien los otros míos los perdí, eran de una graduación sola, perdón, se me sube la ceja como, me pongo, Verónica y Saludos, dice ahí, Jacky Mago habló que está ahí con todos sus emojis, la cocina de Isabel está con todas sus froncitas, patinando el pulgarcito con un jal, si esto tiene resultados, chicos, bienvenidos, si yo en una hora, voy a estar en una hora, son 38 minutos que vamos, si yo en una hora, acá no tengo más de 15 personas, yo no hago más en vivo, en vertical, chau, así te digo, esto es simple, o da resultado y sirve, o no da ningún resultado, y esto no tiene nada que ver con lo otro que estoy viendo, que son otras cosas que están haciendo, entonces, sepamos, sepamos, valga la redundancia, separar, entre lo que vemos, en un lado, y lo que vemos acá, en YouTube, porque puede tener algo, a lo mejor un Facebook, y trae gente de Facebook, para, para, YouTube, o puede ser otra circunstancia, o pueden ser otras cosas, hay muchas cosas que pueden ser, entonces, yo quiero ver, si realmente, yo, puedo interpelar, hablar con los de YouTube, o sea, los de Google, y decirle, mira, yo estoy viendo, que esto no me da resultado, y tengo mis razones, como ellos tuvieron sus razones, y me dijeron, mira, vos no querés aceptar los short, y lo vas a tener que aceptar igual, y bueno, me van a dar suscriptores, no, no te van a dar suscriptores, me van a dar vista, no, no te van a dar vista, lo tenés que aceptar, porque te lo digo yo, ehorre, chau, así de simple, me lo dijeron, y lo tuve que aceptar, cuando yo no tenía, mi canal monetizado, que es este, y lo tuve que aceptar, por el, el segundo canal, eso me cayó mal, porque vos no me podés decir, mira, yo te saco, tu derecho anterior adquirido, mi derecho adquirido anteriormente, es un derecho adquirido, vos no podés cambiar, el derecho adquirido anteriormente, porque tengo un canal nuevo, eso, en jurídica, no existe, chicos, entro, yo sé, va, esa, esa, yo sé, yo sé, yo sé, ella, que si, una de blog, está ahí, María Espinoza, mira, con una hoja de preciosa, ella, que imago a blog, está con todos sus emojis, bueno, chicos, perdóneme, que le digo, todas estas cosas, que son cosas internas, que yo las abro en el otro canal, porque para hablar acá, hice un video, muy largo, 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 en el canal, donde estoy haciendo las horas, hice algunas ediciones, le puse marca de tiempo, para cada cosa, que estoy diciendo, miren, los consejos, que le doy ahí, porque yo no los utilizo, pero son consejos, que tal vez en otro canal, no te lo dicen, Piato, ¿dónde te habías metido, amigazo? Estoy todos los días, siempre estoy haciendo, Verónica y Salli, estoy haciendo mi en vivo, en mi tercer canal, porque estamos en Cuba, más o menos, no, Cuba es mejor, estamos ahí, más o menos, entonces estoy haciendo mi otro canal, y no puedo hacer cosas de cocina, porque no puedo comprar, insumos para mi canal de cocina, apenas si podemos comerlo, argentino, no te podés comprar ni ropa, ni nada, no podés hacer nada de nada, me arreglé este pantalón, me lo arreglé yo, me enseñó Tita, como arreglarlo, gracias Tita, que está por ahí, que me enseñó a arreglar las cosas, la cocina de Isabel, que lo uso para emplear casa, pero está nuevo, está flamante, me agaché, se me rajó todo, y chao, así quedó, la cocina de Isabel, y como yo soy técnico, de máquinas Singer, y de cosas electrónicas, bueno, agarré y dije, ya que yo sé poner, el hilo, sé poner las cosas, el carrete, se hace todo eso, bueno, y mi madre tiene la máquina, que es eléctrica, lo arreglo, chao, hola, y también a mi madre, si le tengo que arreglar, una funda, una almohada, una cosa, se la arreglo, ya está, ya lo hiciste, coser a mano, no sea coser a mano, no sé nada de eso, en dónde lo pusiste, dice, qué sé, en dónde lo pusiste, en dónde lo pusiste, en este canal, no sé qué me dice Jackie, porque estoy hablando yo, hola Jackie, en dónde estás amiga linda, cómo, en dónde lo pusiste, en este canal, a ver, tips idearis, y me explicás, un poquito mejor, porque ahora mismo, deslice, el dedo, y se fue, a otra en vivo, a llor, no, lo que pasa, chicos, que abrió un montón, de llor, porque quedaron, no eran como querían, lloran compartidos, y yo quería que compartidos, para que lo compartan, con otras personas, y compartidos, salieron compartidos, porque salieron compartidos, no era que salió, en vivo compartido, entonces, quedaron ahí, truncados, los tengo que borrar esos, pero a lo mejor, entra confusión, de cómo tienen que hacer, en dónde lo pusiste, dice, no sé dónde lo puse, qué sé yo, abrí un en vivo, le puse compartido, porque no sabía, qué era lo compartido, lo compartido, es que vos lo compartís, con otra persona, entonces, yo no lo compartí, para que entren, en pantalla 2, y, lo tuve, agarrar, y volver a hacer, lo cerré, y lo volví a hacer, entonces, quedó ahí, como truncado, el video, que dice, dice, el video, que digo, está en, ciencia, y tecnología, importa, ahí está el video, es el último, que hice, y no lo vas a encontrar, en el listado, tenés que entrar, porque no te pone, el último, el último, que saqué, te pone unos anteriores, que tienen más vista, entonces, vos entras ahí, entras a en vivos, y si, en en vivo, te voy a poner, el último en vivo, que yo hice, y ahí está el último en vivo, donde explico, todos los tips, chicos, qué, cómo es la luz, qué es contraluz, qué es una, una cosa, una, cómo te puedo explicar, qué es lo, no puedo decir mucho por acá, pero, qué es el beneficio, de una buena gráfica, o una buena fotografía, para una, para una, hola, cómo te va, estás tocando bocina, allá abajo, a lo lejos, ya te van a ir a buscar, qué quiere que te diga, pregunto, que dónde pusiste el video, que tú estás explicando algo, tú nos dijiste ahorita, en Ciencia y Tecnología Importa, en el canal de Ciencia y Tecnología Importa, tengo el video sobre, los youtubers, dice youtubers, y al lado, es lo que, están todos los títulos, para que ustedes puedan, agarrar, el que ustedes quieran ver, lo pueden ver individual, pueden ver un título individual, de algo que les interese, por ejemplo, las miniaturas, las miniaturas, pueden ver, cómo se hace una miniatura, una miniatura, no tiene que tener, un montón de cosas, que tiene que tener flechita, que tiene que tener amarillo, que tiene que tener negro, que tiene que tener azul, tiene que tener, una buena fotografía, la miniatura minimalista, gráfica, espectaculares, cierro acá, que viene, ruido de abajo, de todo, que se yo, que están con los autos, la miniatura minimalista, chicos, que no tiene grandes cosas, pero tiene, una fotografía, espléndida, es la mejor fotografía, del mundo, que podría hacer, la Steven Spielberg, bueno, esa fotografía, que la puede hacer, un director de cine, esa es la que necesitas, la que va, va a vender tu video, no va a vender tu video, las flechitas rojas, el cosito, que le pusiste, vengan, porque mi video, el mejor, todas esas pavadas, que ponen, ya pasó de moda, ya está, chicos, terminemos, con las flechitas, con esto, lo mejor, con esto, lo mío, estos, de besos de besos de besos, no, chicos, no, 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 no busquen esas cosas, no busquen complicarse la vida, porque tardó un montón, en hacer una miniatura, y la miniatura, es, un dolor de cabeza, para no sacar nada, porque la miniatura, al final, te quedas desconforme, y querés hacer otra, y querés hacer otra, y querés hacer otra, porque si, es la culpa de la miniatura, no, si vos ves los grandes youtubers, no ponen miniatura, el gran youtuber, lo único que pone, es, una buena luz, una buena fotografía, es lo que vende, no sé si me voy a explicar, chicos, bien, la fotografía, es lo que vende, si vos llamás a un fotógrafo, y te va a cobrar un montón, pero vos no vas a tener que comprar, una cámara sony, ZB7, no sé cómo se llama, vas a tener, alguien que, en vez de vos estar batiendo, en un bol, para hacer un cake, y estar haciendo todo eso, y poner las luces, y hacer todo, va a tener alguien, que te trae, ya el decorado, él ya sabe, ya sabe lo que vos, vas a tener que hacer, no vas a tener que hacer, todo ese lío, él va a venir, con todo preparado, con el decorado, con la mesa, con todo lo que tiene que poner, arriba de la mesa, va a traer casi hasta, el bol, la batidora, él la va a traer, todo, él va a traer, todo lo que sea, la parte estética, el argumento, el argumento, lo tenés que escribir vos, o la parte, de donde vos tenés que agarrar, los puntos, que son del en vivo, y vos tenés que hacer eso, perdón, que estoy hablando, una cosa, que es técnica, de YouTube, yo acá tendría, que estaba hablando, técnica de cocina, bueno, a ver, ok, dice, ideas tips, a ver, la buena fotografía, la estoy explicando, en mi en vivo, allá, miren, cómo explico, la buena fotografía, y te doy, un tips, de dos buenas fotografías, en ese en vivo, yo te explico, las dos buenas fotografías, en mi último en vivo, vos vas a en vivos, y ahí te sale, el último en vivo, que yo hice, y están todos los títulos, para elegir, lo que vos quieras ver, hay un lugar, donde dice, cómo es la miniatura, esa es la fotografía, llegó Mapache, gracias Mapache, ayer me dejó mi novia, denme un consejo, para olvidarla, debería quemar su casa, no, para qué va a quemar tu casa, la casa de ella, la casa, qué quemar su casa, no, quemar la casa, pero qué locura es esa, quemar la casa, no, a ver, qué puede hacer, podés hacer una fiesta, decimela, saqué de encima, qué sé yo, ya que el mago habló, le está ahí, con todas sus emojis, gracias, mire chicos, bueno chicos, ya van 49 minutos, 59 segundos, y esto, es exactamente, lo mismo que aquello, no hay diferencia, y no hay propagandas, y no me convence, pero no se ría, no me convence, no me convence, quieren que le diga la verdad, no me convence, porque si alguien, te tiene que ver, desde una Smart TV, esto no te sirve, para vos, y quién es el que te va a ver, cuando vos pagues difusión, te va a ir a mirar, desde una Smart TV, no desde aquí, 5 conectados, no sirve, la cocina de Isabel Mapache, saludos, los que tienen mucho en su line, no es esta, es otra cosa muy diferente, que ya lo conocemos todos, entonces, esto no vino a mejorar, nada de nada, solamente para la gente, que no tiene computadora, y yo lo lamento, porque hay mucha gente, que no la puede comprar, la computadora, la compré en su buena época, con Cristina, ya no se puede comprar, más nada en la Argentina, y la computadora mía, es italiana, y armada en Argentina, no olviden dejar su like, yo ya dejé el mío, dice Mapache, Mapache está ahí, gracias a las miles, ya tienes 17 likes, si no chicos, 17 likes en un envío, no es nada, todos quieren llegar a los 50 likes, pregunto, los 50 likes, no tienen ningún significado, ¿qué 50 likes? si lo que vale en tu canal, en tu video, lo que vale son los que dejaron comentarios, no los likes, lo que vale en tu video, son los comentarios, yo en mi primer canal, en este canal, hola Gio, que está ahí, te saluda, muchas gracias por el reporte, a mi envío, a mi noche, yo, no me acuerdo, yo estuve en lo de, ¿qué es lo de Gio? no sé, yo no sé, estuve en lo de Gioquecina, a ver, a ver, chicos, le estaba hablando una cosa, y si yo leo el graph, me olvido, si yo leo los, los graph, me olvido, ¿de qué te estaba hablando? me olvide de lo que te estaba hablando, me olvide, piato, al rato hacemos otro, ¿qué hacemos otro? ¿qué es esto? fijar mensaje, denunciar, quitar, bloquear temporalmente, ocultar el usuario del canal, a Gio Mazaliego, lo puede hacer de todo, agregar moderador, lo puede expulsar, lo puede matar, lo puede agarrar del cogote, lo puede tirar, lo puede meter abajo el agua, sumergir, hacer submarino, no, ¿qué es todo esto? ojo, cosas peligrosas no, chicos, hay que tener un nuevo orden, en las cosas, y hay una cosa, que se llama ética, cuando uno entra en un en vivo, no decir, tengo un en vivo, es más, yo me fui de un en vivo, y no dije, tengo un en vivo, estamos trabajando, gracias mil chicos, alcones galácticos, macaché don, dígame, halcones galácticos, y thundercats, te lo digo, halcones galácticos, y thundercats, y thundercats, no, ¿cómo era thundercats? thundercats, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? ¡Uy! ¡Ay, ranudar! me fue, me había ido, perdón, chicos, no sé qué pasó, ¿qué toqué? no sé, ¿dijo ranudar? ranudé? bueno, le estaba diciendo, todo eso, chicos, si ustedes quieren ver, el en vivo, donde yo estoy explicando, las técnicas, básicas, sobre, un canal, está, en ciencia y tecnología, importa, y ahí, van a tener, las técnicas básicas, para la miniatura, para tener, si podés comprarte, tu cámara, y tenés la suerte, de estar en Estados Unidos, la cámara, te va a salir, en vez de 300, te va a salir 150 dólares, chicos, y la vas a poder comprarlo, más bien, no te va a salir un mineral, o si te sale, 3000, te va a salir, 1500 dólares, o menos de 1000 dólares, y bueno, chicos, van a tener esa ventaja, los que están, en Estados Unidos, tienen esa ventaja, Jackieña, es mi hija, Jackieña Blox, Jackieña Blox, Jackieña Blox, el mundo natural, y literario, lo mejor que hay, lejos, yo creí, que el mundo natural, y literario, era, un, 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 un orgánico, porque pone, muchas, muchos, dibujitos, y chicos, cuando yo veo, tantos dibujitos, digo, y ya te tenía, y ya te había visto, anteriormente, pero ayer, di una clase, de YouTube espectacular, me gustó, eso, me gustó cuando la gente sabe, y habla, y tiene conocimiento, y habla, y ya es, como que estás pisando, suelo, y ya sabes lo que estás haciendo, aunque no salió en cámara, eso no chicos, tienen que salir en cámara, tienen que dar la cara, recuerden que YouTube, los de Google, los supervisores, que están en Puerto Madero, que están adentro, de un, gran recinto, y tenés una ventana, de cristal, espectacular, que es toda la pared cristal, para la calle, dentro de un edificio alto, y tenés una sala, que es para el esparcimiento total, tenés un pelotero, un poco más de tirada, de un tobogán, tenés de todo, para qué chicos, eso lo tienen, para sacarse el estrés, ellos tienen, su propia psicología, vos agarrás a la psicóloga, entrás, que es el, el aula de hacer, de desestresarse, de todo lo que están escuchando, de que nosotros, estamos jorobando, estamos, y están viendo, y están escuchándonos nosotros, cuando llamamos, y que nos llamamos, y cuando te atienden, por el, por el, el, el chat, el chat para creador, y todo eso, ellos se desestresan con eso, es una buena política de Google, pero aparte de eso, no tenés solamente eso, tenés el aula, donde están los pupitres, que estuviera a ser, como el aula magna, de la facultad, y tenés los monitores, en los monitores, están fichando, gracias chicos, por estar acá, no estoy leyendo, perdóname, en los monitores, están visualizando, todos los en vivos, y no solamente, los en vivos, sino todas las cosas, que estás haciendo vos, todas, todas tus cosas, todo tu caminito, todo por donde pasás, la huella digital, por donde estuviste, quién sos, a dónde vas, y de dónde viniste, así que para eso, te digo, ya está, te lo dije todo, saben todo de vos, no le tenés que preguntar nada, cuando llamo, me dice, hola, Pioto, ¿qué hacés, chabón, chau, simple, es corta la bocha, diríamos acá, yo vivo cerca de tu casa, no te puedo decir más nada, me dijo, ya sé, chabón, que vivís cerca de mi casa, no hay drama, es así chicos, es así, y son compañeros, pero compañeros de hierro, son de fierro, te puedo asegurar que son de fierro, pero cuando vos hiciste algo mal, sos como cualquier hijo de vecino, acá no hay nadie que tenga coronita de nada, acá no hay nadie que tenga ninguna coronita de nada, alguien en un en vivo, voy a comentar esto chicos, alguien en un en vivo, estuvo dando explicaciones, porque sacó conclusiones, chicos, no, falsas motos, mal, mil, son, el viento, la sana, basta con las motos, por favor, me hacen olvidar lo que estoy diciendo, estaba hablando de las conclusiones, no saquen conclusiones chicos, porque ustedes no entienden la IA, si ustedes no entienden la parte técnica dentro de Google, no van a saber explicar lo que es inexplicable, porque alguien entró y dejó un like, junto con otro, y llegó primero el que llegó después, es una cosa técnica, es una cosa de poder salir la señal, salir la transmisión, llegar desde el satélite, pasar por otro satélite, que capaz que van por distintos lugares, para llegar a un mismo lugar, que es donde está el server, entonces, primero, llega uno, que no tiene nada que ver, y es el secundario, y el primero que llegó, no llegó, porque tiene que atravesar muchos más países, los satélites, se interconectan, y se interconecta también, por vía terrestre, entonces, pasa por un montón de lugares, para poder llegar, es una red, de redes, por eso es la web, es una red, de redes, para poder comunicarnos todo, tiene una demora, y si chicos, yo estoy hablando con ustedes, esto tiene un delay, no es que ustedes me están viendo en vivo a mí, tiene un pequeño delay, que a veces se demora mucho más, que un pequeño delay, yo acá tengo fibra, la fibra, es una cosa que es más rápida, porque es por luz, la luz, es la velocidad de la luz, no lo podés comparar, con la velocidad de un electrón, que va por un cable, es simple, chicos, esto, bueno, le estoy dando una cosa técnica, no se alarmen, por las cosas técnicas, no puedo decir, en pantalla, quién me está, cuántos likes va, que el like 16, que el like, que pueden decir lo que quieran, chicos, el like que sea, lo pueden decir, chicos, si el like 1, el like 2, el like 3, que sea, que pueden venir diciendo, los likes que son, 16, 15, 17, el que sea, que te diga, dejé un like, dejé un like, ¿por qué se te va el like? no te lo sacaron, tiene que ser bastante, mala onda, para sacarte un like, me parece, ¿no? ¿cómo podríamos explicarlo eso? ¿cómo podríamos decir, para que alguien te saque un like? porque si realmente, viene a tu en vivo, porque quiere ver, quiere estar con vos, no quiere reventar tu en vivo, me imagino, porque encima, los de Google, están sabiendo todo, y si vos tenés acceso, a entrar con un número, con una clave, a un lado muy especial, y ya te das cuenta, que hay cosas, que no van dentro de la plataforma, cuando vos tenés acceso, a algo muy importante, ya te das cuenta, que hay cosas, que no corren, no, no, no corren acá, están porque están, porque los dejan estar, perdón, que me voy a cruzar, un poco de pierna, porque ya me doy las piernas, algunas cosas están, ven que estoy cruzada de pierna, estoy acá sentado, estoy sentado, no tengo ni una silla gamer, no tengo nada, estoy sentado, estoy acá, bueno, a ver chicos, que voy a enderezar un poco esto, lo hice pelota, lo saqué de, de dónde está, ahí, a ver, bueno chicos, es para decirle eso, no se pongan mal, no se pongan mal, si entra alguien, y le dice cosas, y todas esas pavadas, no, 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 no se pongan mal por eso, eso es una idiota, es una pavada, no se pongan mal, si alguien entra, porque si usted tiene puesto, todas las palabras, que son claves, que nadie puede decir, y las tené todas, y tené un diccionario, pero full, tengo como 3 mil palabras, y ya, los de Google, cuando me hacen, una encuesta, personalizada, de feedback, que esto es, no se la mandan, a todo el mundo, y yo agradezco, que desde que tenía, mi primer canal, 300 suscriptores, ya tenía, el feedback con ellos, ¿por qué hay un feedback? porque ellos, tienen que mejorar, muchas cosas, entonces, te preguntan, te preguntan un montón, lo que opinás vos, tu opinión, como creador, vale, vale un montón, vale un montón, está bien, ahí estoy leyendo, que Gio Masariego, dice, piato, ayer hice, mi en vivo, me sentí muy bien, y por qué, te tenés que sentir, muy mal, chicos, todos los que hacemos, nuestros en vivo, nos sentimos bien, pero hay muchos, que hacen su en vivo, y tienen un montonazo, de canales, como 30, 20, y yo tengo, solamente 3, y me siento bien, no los tengo, automatizados, pero no hay ninguno, doy mi cara, en todos mis en vivo, siempre me ven, tienen, el dato biométrico, mío, de todos mis canales, siempre, así que bueno, chicos, eso es lo que procuran, los de Google, y yo les agradezco, un montón, que ellos nos cuiden siempre, y que cuando los llamo, me digan, hola, piato, cómo andás, que es raro, que hay un superior, te trate así, no todos los super, no en nuestra plataforma, nunca, en nuestra plataforma, me trataron así, así de bien, lo cortés, no quita lo valiente, lo cortés, no quita lo valiente, uno se puede sentir bien, y también te podés sentir mal, porque en tu país, no podés cobrar, y tenés 10.000 problemas, ahora con este gobierno, no se puede cobrar nada, y vine para peor, o sea, me siento mal, cuando veo mi dinero, en dólares, en la pantalla, y no lo voy a poder cobrar, y eso sí que me pone mal, eso sí que me pone mal, chicos, porque es mi trabajo, lo considero mi trabajo, como todos ustedes, lo considero en su trabajo, aunque digan no, porque yo conozco, todo, de cada uno, sé que ustedes, tienen trabajo, en YouTube, y gracias a Dios, que lo tienen, siempre vamos a tener, trabajo en YouTube, mientras que los de, los supervisores quieran, a ver, en la silla, que dice aquel, o sea, cuando me senté en la silla, me acordé bien, y me senté a gusto, y qué te pasó en la silla, yo no tengo silla gamer, así que no sé, si te la quebrá, y se te va el caño a otro lado, no sé, qué sé yo, es un problema tuyo, Gio, te tenés que acomodar, a la silla bien, porque te llegás a romper, esa silla gamer, y se te va el caño, donde no, te da el sol, y chau, se terminó, no, esta silla está hecha pedazos, pero una silla que es silla, es una silla que dice, mirame y no me toque esta silla, bueno, chicos, solamente les quería decir eso, hay gente que es nueva, que, entró, porque tiene muchas ilusiones, y no quiero que esa gente, pierda la ilusión de YouTube, no le quiten la ilusión, a esa gente, chicos, recuerden que la plataforma, es muy lenta, si a vos te dan un año, un año, para llegar a tus mil suscriptores, y saben que no llegás, es porque la plataforma, es muy lenta, no es una plataforma, que en tres meses, llegaste a los tres mil, imposible, te tienen que haber puesto un gestor, para que tu canal sea top, para que tu canal sea top, te tienen que haber puesto un gestor, y el gestor, te va a cambiar todo tu canal, no va a ser como vos quieras, va a ser como ellos quieran, porque esto es un negocio, y lo tenés que entender como eso, como un negocio, si a ellos les va bien, a vos te va a ir bien, primeramente, uno puede estar en YouTube, así se llama el video que hice ayer, uno puede estar ayer o anteayer, uno puede estar en YouTube, una cosa es estar en YouTube, otra cosa es ser YouTuber, una cosa es tener la placa de los 100K, y otra cosa es tener el reconocimiento, de los debujos, y te llaman y te digan, mira yo te necesito para tal cosa, una cosa es estar, permanecer y transcurrir, no es lo mismo que vivir, digamos adormecido, no nos miente, no nos mientamos, mira como te lo digo, no nos mientamos más, estudié jurídica, lo primero que sabemos, es cuando alguien, te está diciendo cualquier verdura, tengo mi canal de jurídica, no sé si lo entienden, en inglés, yakimawablogs, está ahí, gracias, mira yakimawablogs, con todos esos emojis, que me está tirando, neryblogs, dice, ya dejé mi apoyo, gracias, miren, no sé cuánto, quiénes están en bien vivo, no sé cuánto están, porque se me fueron los, que estaban en bien vivo, lo que decía ahí, el número, o sea que no sé, si me pueden decir cuánto hay, en el en vivo, porque no sé cuánto hay, porque dijeron, si no, este chabón, no hace nunca más un en vivo, Brisa del Jardín, gracias Brisa, te quiero un montonazo, veo 8, bueno, aunque sea, me están diciendo ahí cuánto hay, dice 8, yo veo 6, yo veo 9, yo veo 10, alguien ve 30, no, bueno, neryblogs, dice, el mundo natural, el literario, la saludo, excelente canal, el mundo, excelente canal, excelente en vivo, porque el canal, yo lo había visto, en el canal principal, en este canal, pero excelente en vivo, y me llegó la notificación, del milagro, ¿cómo me llegó la notificación? porque estaba todo, no sé cómo me llegó la notificación, es raro, que llegue una notificación, chicos, eso también, siempre me quejo, que no lleguen las notificaciones, me quejo un montón, neryblogs, hola, bendiciones, aprendiendo y creando con tita, apoyo, está ahí con todos sus emojis, y me parece que me hice, con otro canal, me hice, también de, mundo del natural, y literario, que no lo tenía, bueno, no me acuerdo, chicos, fijate, porque, te tiene que haber caído, la notificación, si me hice, con otro canal, aprendiendo con tita, apoyo, yo hice ahí, aprendiendo con tita, gracias, mi destita, mundo natural y literario, gracias, Pioto, gracias a vos, porque me enseñás, yo aprendo de todos ustedes, chicos, todos aprendemos de todo acá, de todos los demás, todos aprendemos todos los días, este es un camino que no es, tengo dos megas, si el canal, tengo dos megas, no es, tengo la placa de los dos megas, eso no hace a tu canal, tu canal se define por, que, ellos te tengan catalogado, como un buen canal, muchas veces me dicen, cosas que no las voy a decir acá, y digo, que ven en mí, si yo no hago nada, si yo solo sé que no sé nada, porque me atienden tan bien, porque esperan que yo deje mis comentarios, sobre calificaciones para ellos, ¿por qué ven cuando yo me bronco, y me pongo mal, y me, me enfado, me agarran rabietas, una me dijo de la supervisora, que sos una dulzura, sos la más dulce que hay, me dijo, ¿por qué no te casás, y te dejás de joder? más o menos así, perdón chicos, no quiso decir tanto, eso no me lo dijo así, pero le dije, sí, si me caso con vos, ¿sabés qué? me tengo que tirar de acá arriba, bueno, que sos una alegría, chabola, bueno, me dijo que era una señora de edad, sí, ya me doy cuenta, no me troté de qué decir, porque yo le dije, soy grande, pero yo soy más grande que vos, 20 años más, entonces, ¿cómo será? digo yo, vamos que vamos, dice Nery, chicos, un poco para esparcir un poco todo esto, y agarrar y sacarnos el, a ver si puedo abrir un poco, la ventana, como me agarro, ahí, calor, acá ya viene el frío, pero también viene el calor, casa, pesca y aventuras con Juan, gracias, mire, casa, pesca y aventuras con Juan, salió a mí un peato, ya mucho tiempo, que no lo ve, graba por acá en YouTube, saludos, chicos, yo tengo tres canales, no tengo, tengo más canales, no tengo, sí, tres y más, no tengo solamente este canal, estoy en ciencia y tecnología, importa, haciendo mis horas, o sea, ahí me van a ver siempre, ahí tienen, si no te tengo, casa y pesca y aventura con Juan, me decís, me podés mostrar en pantalla, si está conmigo, y si yo no estoy con voy, tengo que, ya sabés lo que tenemos que hacer, lo visualizás en pantalla, yo tomo captura de eso, y vos lo mirás, a ver, hay una gran persona, que se llama Bragado, pesca, me parece Bragado, que queda por acá cerca, mirando para allá, para allá, para allá, para allá, si quieren ver por la ventana, no sé si quieren ver por la ventana, pero bueno, por allá, Bragado, pesca, es un gran canal, di al padre, y la hija, parece el hermano, los dos, si estaban hablando ahí, y hacen un excelente canal, la tienen muy clara, la tienen muy clara, y pienso que ellos, van a, van a saber, tomar las riendas de esto, y van a llegar muy lejos, yo pienso que ellos, van a saber tomar las riendas, porque van por el buen camino, ellos van a saber, hay mucha gente, no quiero alumbrar acá, todos los que están, que van a tomar un buen camino, traten de tomar el buen camino, chicos, no sé cuántos van, de los que están acá, ah, por eso, que no lo miraba, si, porque estoy en mi otro canal, a full, ustedes se dan cuenta, que acá no hago nada, pero, ¿por qué acá no hago nada, Juan? porque en Argentina, estamos pasando, no sé si vos estás acá, en Argentina, porque yo estoy perdido, como tu canal, perdón, si, Bragado y pesca, lo tenés, lo conocés, es muy centrado, muy, ¿cómo te puedo decir?, muy didáctico, muy de decir, bueno, esto, dos más dos son cuatro, ya está, y es así, simple, y una persona muy centrada, que va a llegar muy lejos, porque eso es lo que busca los de Google, casa, pesca, aventura, saludos, amigos, tips ideas, Ari, ¿sabés lo que te quiero, Ari? Ponete las pilas, pero, por favor, ponete las pilas, Ari, porque vos tenés un gran futuro, acá adentro, vos tenés lo mejor que la magia, la magia que no la tenemos todos, así que ponete las pilas, vos tenés la magia, Ariña, tenés la magia, me tengo que bañar, te sigo escuchando, no, escuchame, no sé cuánto hay en el en vivo, porque acá no me dice cuánto hay, está, dos puntitos, dice, donde está, quisiera saber cuánto hay en el en vivo, no puedo saber, se está matando a palo, ¿quieren una pelea en vivo? abro la ventura, ay, la novia lo quiere matar a palo, esto es la novela de la semana, ¿qué querés que te diga? eh, me tengo que bañarse, yaquimagua, salud, ese pesca, casi pesca, aventuras con Juan, yaquimagua, blogs, brisa en el jardín, hay siete, chicos, ¿ustedes se creen que yo bajando, me van a comer los mosquitos, que yo bajando y sentándome abajo, que tengo, tengo banco para sentarme abajo, voy a tener éxito para que me vean, no sé, no sé cuánto dura la batería tampoco, porque este teléfono es nuevo, se carga rápido, pero, el mundo natural y literario está ahí, se mata de risa, brisa en el jardín, ya tienes 19 likes, chicos, 19 likes, y es como que no son nada, vamos, una hora a 18, tendría que tener como 30 o 50, en una hora ya tendría que tener, la meta era una hora, si yo veía que esto en una hora, era un resultado espectacular, lo que pasa es que se me cayó dos veces, toqué ahí cuando me salió la notificación, y para sacarla me fui a otro canal, tiene su inconveniente, pienso que esto es una versión beta, y la tienen que mejorar todavía, así que hasta que la mejoren, chicos, va a tardar, me parece mucho, ya tiene 19 likes, ahorita recién llegué de trabajar, y después de bañarme seno, una lechuga, tengo que estudiar, ay, my teacher, ay, my goodness, I am, I am, estudiant with you, English for tourists, please, me I, bueno chicos, no sé cuántos hay ahí, así que estaré ya más tranquilo, el 15 de abril, está, US Student of University, Risa en el jardín, dice, amigo, yo nunca hago muchos live, live, y duran dos horas en vivo, está bien, pero, los que están monetizados, tienen que hacer 40 minutos, una vez por semana, y los que no están monetizados, tienen que hacer, casi todos los días, yo no quiero hacer todos los días, porque chicos, hay un sistema, y no todos los que están monetizados, es obligatorio que hagan solamente, una vez por semana, pero traten de no, ¿cómo te puedo decir?, de no sobrecargar, la plataforma, si te están llegando, como sé que una niña de ahí, que lo necesita, hay gente, chicos, que lo necesitan, por razones que son, fundamentales, primordiales, necesitan hacer sus live, todos los días, porque tienen una meta, su meta, es una meta de vida, y la meta de vida, vale más que cualquier otra meta, monetaria, lo que sea, la meta de vida, es la que más vale, o sea que yo, lo único que agradezco, que YouTube, es la posibilidad, a la que tiene una meta de vida, hacer sus en vivos, y se merece hacerlo, todos los días, no quiero decir más, está Neri ahí, dice vamos que vamos, está en vertical, yo voy a probar el horizontal, para sacar conclusiones, no, pero horizontal, acá no, en teléfono, horizontal, tiene que empezar, desde antes, de empezar el video, tiene que estar, en horizontal, el, el en vivo, pero no, no le veo, si se puede poner, horizontal, para que salga, el televisor, a lo mejor, da un poco más, de resultado, no sé chicos, no te puedo decir, esto sí, así, porque no sé, allá es otra cosa, y eso, que la imagen, de 10 veces, mejor acá, que aquello, y estoy utilizando, la face to face, la cámara de adelante, de, no la trasera, la cámara de 50 megapíxeles, estoy utilizando, la cámara que está adelante, que la que está, atrás, la cámara de 50 megapíxeles, no sirve por una mierda, así te lo digo, porque, un, un, argentino, el celular, es un celular, de 70 dólares, 75 dólares, así me salió, en su época, cuando, hace tres meses atrás, cuando no estaba, mi ley, se podían comprar, ahora viene todo importado, pero no puedo comprar nada, a ver, ahora sí me voy a bañar, ella es burbujas de amor, quisiera hacer un pez, para andar, tu nariz, en tu pecera, y hacer burbujas de amor, por no sé qué donde, pasar la noche en vela, a ver, no sé chicos, qué más decirle, de todo esto, no sé cuánto hay, en el en vivo, por eso me estoy quedando, porque si estuviera, viendo los números, me hubiese, retirado, le agradezco un tonazo, tenía que hacer, tenía que hacer, un en vivo, perdón, voy a arreglar, un poco acá, si puedo, enderezar un poco esto, tenía que hacer, un en vivo, en este canal, porque, porque, lo tengo muy, abandonado, porque, no se pueden comprar, las cosas en Argentina, yo no puedo comprar, insumo para hacer comida, y si yo tengo que hacer comida, para un canal de cocina, y tengo que hacer una cosa buena, no puedo hacer cualquier cosa, así que, bueno, chicos, es, todo lo que voy a tener que decir, si no me ven, que no hago, en vivos, o, cocina, en este canal, es porque, en realidad, no puedo, darme, el lujo, de gastar, ni siquiera, en comprar, un paquete de azúcar, sale más caro, que en Europa, con un sueldo, de 200 dólares, o 150 dólares mensuales, que podés comprar, con 200 dólares mensuales, quien podés comprar, un paquete de azúcar, de 2 dólares, cocinando con Nelly, hola, buenas noches, amigo, gracias, cocinando con Nelly, hace un montón, que te extraño, Nelly, porque no estoy usando, el canal este, casi nada, pero bueno, quería probar, como andaba, la situación, en esta de él, en vivo, en vertical, nuevo, el short, en live, gracias, cocinando con Nelly, hola, saludito, a todos, se lo agradezco, un montonazo, chicos, lamento, a veces, tener que ser muy frontal, con algunas cosas, pero me gusta decirle, la verdad, y que todos, sepan, donde estamos, que hacemos, donde estamos parados, como va esto, y bueno, no sé, cuántos, cuántos hay en el en vivo, cuántos hay en el en vivo, no sé cuántos hay en el en vivo, no sé cuántos hay en el en vivo, vamos a una hora veinticinco, cocinando con el en vivo, hola, saluditos, si me pueden decir cuánto hay en el en vivo en este momento, por favor, no sé cuántos hay en el en vivo, no sé cuántos hay en el en vivo, no sé cuántos hay en el en vivo, si esto no tiene difusión, quiere decir que para mí, no es válido, ya está, yo las cosas las compruebo, y como tengo diálogos internos, y no me quieren decir justo lo principal, que estoy preguntando, lo compruebo yo, ahí es cuando yo lo tengo que comprobar por mí mismo, cuando yo tengo diálogo con los de arriba, y no me da las explicaciones que corresponden, sí, 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 pero no, pero esto, pero lo otro, pero bueno, siempre un pero, y un pero no me soluciona nadie, ya que me hago a bloco, hola, saluditos, es Nery, gracias a Mille, cocinando con Nery, no estoy haciendo videos de cocina, por la situación que hay en Argentina, si vos no podés comprar una pierna de pollo, porque te sale un mineral al mes, y yo compro la comida para todo el mes, este mes gasté 200 dólares en comida, y así todo, uno no llega, porque encima yo tengo que hacer una dieta especial, porque tengo un problema de salud, y la dieta especial no me puedo dar lujo de hacerlo, porque el presidente se le atojó que no, que nosotros no somos quienes para poder vivir, no sos quien para tener lujo de vivir, es anarco capitalista, o sea que él no cree en el estado, si vos no crees en el estado, ¿en qué crees? ¿para qué sos gobierno? si vos no crees en el estado, ¿para qué estás en el estado, chabón? y metés a todos, sos el nepotismo ilustrado, metés a todos tus parientes acá, no metés a todos tus parientes en un gobierno, todos metieron a todos los parientes, entonces querido, quiere decir que sos la misma casta, que eran el peor que los demás, dijiste que venías por la casta, estás viniendo por los jubilados, y por los que menos tienen, simple, así te lo digo, me decepcionás un montón, y yo no te voté, pero sos mi presidente, sos mi presidente, yo no te voté Javier Milley, Javier Milley, yo no te voté, te lo digo así, simple, nunca tendría el pensamiento que tenías vos, nunca se me ocurriría por la cabeza, pensar en la escuela austríaca, en toda esa pavada, Milton Friedman, que no existió, no existe, ni existirá, porque no lo vio, ni su madre, no lo vio nadie, no existió esa gente, vos tenés que hablarme de algo, que existió, de Hobbes, de John, de John Locke, de algo que existió, no sé, aunque sea de los Medici, hablamos de algo que existió, no me hable de cosas, de la división de poder en Montesquieu, hablame de cosas que existieron, no me hable de cosas que no existieron, porque gente que nunca lo puso en práctica, una locura total, desquiciado, como que no hay un estado, el estado benefactor, el estado moderno, el estado dejó, no podés decirme cualquier pavada, no existe estado, entonces para qué quisiste ser presidente, para eso te quedaba en tu casa, no había ningún presidente, que esto sea viva la pepa, y que cada uno haga lo que quiera, pero ¿dónde tengo que dar mi opinión? Porque la gente de afuera no sabe lo que está pasando acá, y la real, la, 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 ¿cómo te puedo explicar? Las noticias que son veraces, los fehacientes no salen de acá, para que una noticia sea verdadera, tiene que haber premisas, cuando esas premisas, no se, premisas, cuando esas premisas no se dan, quiere decir que una fake news, y estamos llenos de fake news, estamos rodeados de fake news, yo no prendo más del televisor, mi mamá estaba mirando televisión digital, que por ahora quedó la televisión digital, hasta cuando a él se lo cante, ya cerró el inca, ya cerró el cine bumón, que era para la gente que menos tenía, 20 centavos de dólar, le entra al cine, un cine que lo refaccionaron a nuevo, y era como un centro cultural, todo de madera, las paredes, al centro lo habían hecho fabuloso, en plena pandemia, lo hizo el gobierno anterior, vos no tenés que venir a destruir, lo que hace el gobierno anterior, vos tenés que venir a construir, vos si pusieras un ferrocarril, no lo tenés que cerrar, porque el ferrocarril, es el que te va a dar trabajo, es el que va a llevar a la gente, de un lado a otro, al precio más económico que hay, no tenés que poner un precio, exorbitante a un pasaje, le tenés que subvencionar, el pasaje a los que menos tienen, para poder ir a la capital, a trabajar y estudiar, si no tienen la posibilidad, de estudiar en mi ciudad, acá gracias a Dios, tenemos la facultad, pero que, si vos no querés dar derecho, y vos querés estudiar medicina, no podés estudiar, tienen que pensar eso chicos, sin salud no hay educación, sin salud no hay educación, sin educación y sin salud no hay trabajo chicos, y sin industrias, sin salud y sin educación no hay nada, no hay trabajo, no hay nada, ¿por qué? porque las industrias y las pymes, son los que generan trabajo, te dice, hablo con la IEM, me dice, bueno, pero Argentina está re bien, porque ahora la bolsa, las acciones en la bolsa de ustedes, están por las nubes, ¿quién de los argentinos va a ir a comprar acciones? solamente los amigos de mi ley, ¿quién va a ir a comprar acciones? ¿o vos te crees que la gente va a vivir de comprar acciones, y no vamos a hacer nada, nosotros nos vamos a rascar y mirar el techo, y las cosas te vienen de arriba? tenés que tener un trabajo, las cosas no se hacen porque el aire es gratis, tenés que tener un poco de razocinio, tenés que pensar, si no tengo industria, si se hizo un gasoducto, el Néstor Kirchner, que iba a llegar hasta Brasil, y llegó hasta Buenos Aires, íbamos a tener gas casi gratuito, gasté de gas 540 pesos, 54 centavos de dólar mensual, gas natural, y ahora voy a gastar como 40, pero ¿qué te pasa chabón? si el gas nuestro, lo generamos nosotros, otra cosa, encontraron un buque que era un buque argentino, un chacarra argentino, que había adentro chinos, y se estaban llevando toda la blusa negra argentina, una cosa descomunal, 17 toneladas de mal dulce, no sé cuánto, es una cosa impresionante, yo no puedo escuchar, una noticia que no la puedo escuchar, porque vos siendo presidente, tenés que decir, yo voy a defender a la Argentina, ¿quién voy a defender? Hola mundo cruel, dice ahí, María Castaña, María Espinoza, cocina con Neri, con Neri, dice, hola, buenas noches, María Espinoza, ahí se están salvando, bueno chicos, no sé cuánto hay en el en vivo, porque no, no me dice acá cuánto hay en el en vivo, no me dice cuánto hay en el en vivo, dice dos puntitos y nada más, así que, mundo, hoy pensé que no te lejano, puedo vivir sin tu lado, ahora cocinando con Neri, ahora cocinando con Neri, no, ya no estoy viendo casi lo que están leyendo, bueno chicos, era solamente eso, para saber más o menos, ¿qué es esto? Glamour, ¿qué es esto? Glamour, no glamour, ¿qué es esto? Wow, estoy como una pelita vieja, estoy viejo, sí, ya lo sé, pero no es para tanto, chabones, estoy como una película vieja, estoy de puras rayas, dijo, a ver los filtros que hay, filtros, 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 wow, mirame aquí, mirame aquí, filtros, 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 bueno, una cosa, una ventaja que tienen estos filtros, mundo cruel, dice ahí, filtro, 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 no sé cuál es el filtro sueño normal, bueno, acá tengo que apretar el ok, no sé, ahí está, bueno chicos, no sé qué hablarle más, porque todo lo que tengo que decir está en el en vivo, hice el último en vivo del canal Ciencias y Tecnología Importa, así que el que quiera ver sobre las cosas de YouTube, en Ciencia y Tecnología Importa, dejé los tips, dejé cómo hacer las miniaturas, cuál es la importancia de la miniatura, cuál es la contraluz, cómo hacer contraluz en una fotografía, por qué tiene importancia contraluz en una fotografía y la luz, hay dos tipos de luces y tres focos indispensables, entonces chicos, eso lo tienen que estudiar, lo tienen que ver, es mirarlo nada más, el que puede estudiar fotografía, vaya y estudie fotografía, nada es tiempo perdido, yo acá tengo, me parece la facultad, no en donde estudié Derecho, en la central, no en la sede central, no me parece en otro anexo, esta fotografía, me parece voy a estudiar, amigo que pose feliz noche, Dios lo bendiga, gracias Nery, cocinando con Nery, saludito, dice aprendiendo y creando con Tita, feliz noche, dice a todos, Dios lo bendiga, dice cocinando con Nery, Jackie Mawa Blogs, está ahí, aprendiendo y creando con Tita, saludos, feliz noche, Dios lo bendiga, esto fue solamente una prueba, para ver cómo funciona, son unas pruebas chicos, para poder sacarme dudas, digo bueno, me quito dudas con esto, alguien dijo, no sé cómo se apaga, se apaga desde donde está la crucecita, y chao, se terminó, ¿qué querés que te diga? Bueno, aprendiendo y creando con Tita, saludos, feliz noche, Dios lo bendiga, este no está monetizado, aparte no tiene propagandas intermedias, eso no me gusta de este formato, tiene propagandas al principio, nada más, tengo que comprobar eso, María, María, vos sabés, María Espinosa, vos que la tenés clara, ¿este formato tiene propagandas intermedias o no? Jackie Mawa Blogs, está ahí con todos sus emojis, María Espinosa, la X y C, no, porque uno estaba, ¿qué hago? ¿dónde aprieto? ¿dónde está? ¿dónde salgo? porque no sé dónde salgo, porque estoy en un, estaba, la señorita estaba en un, le habían prestado un estudio de grabación de audio espectacular, se sentó en una silla, que era gamer, pero super, era como estar en, no sé, en el, no sé, en el, en el Luna Park, se sentó ahí, y dijo, bueno, no sé qué hago con este micrófono, porque este micrófono tiene un, un coso que es para moverlo, un brazo, y no sé qué hago con el brazo, y no sé qué hago con la pantalla grande, que es la computadora, y no sé qué hago con esto, y no sé qué, agarró, empezó a hablar y chau, y canta, y nada más, quería cantar, bueno, y cantó, y la felicito, porque como cantó, fan de Pokémon, debe estar por ahí, esa niña, que le digo, María Finanza dice, no tiene, no tiene, no tiene, a mí no me gusta, no, ves Mari, lo que te digo, yo estaba viendo, si viene más gente, y vienen siempre los mismos, Mari, no es que viene más gente, Brisa en el jardín, dice Piatu, yo me despido, gracias, mire Brisa, anda tranqui, es por si venía gente, más gente nueva, y no, bendecía, ahí, gracias, miles, que pases buenas noches, dice Brisa en el jardín, buenas noches para todos, gracias, miles, no, con esto no te viene nueva gente, vienen siempre las mismas personas, estamos siempre en el núcleo, así que bueno, chicos, era para despejar eso, nada más, no hay ninguna otra cosa, y aparte se me abrieron tres en vivo de gusto, porque están ahí colgados, que no tienen significado, no tienen forma de hacer, yo pienso que a esto todavía le falta un toque de mejorarlo, pero no me saquen el en vivo habitual, no me saquen el en vivo original que tenemos acá de la plataforma, porque es lo que queremos nosotros, esta luz verde, ya no me gusta verde, no tengo el control remoto, quiero cambiarlo a otro color, no me saquen el en vivo, no me saquen el en vivo original que se me abrieron, no me saquen el en vivo, no me saquen el en vivo, ya que sin hablar, dice Brisa en el jardín, una linda noche, gracias mire chicos, te agradezco un montonazo que hayan estado, ya he comprobado lo que tenía que comprobar, no hay más nada que comprobar, o sea los que tienen muchos en el canal, es por otro motivo, no es porque este formato de muchos views, los que tienen mucho en su canal, es porque tienen su Facebook, o porque tienen alguna otra forma de arrastre, que tiene más gente, no, esto no es la forma, esto no es lo que queremos nosotros, nosotros queremos lo que tuvimos siempre, el formato original horizontal, simple chicos, ya no he dicho, se lo digo, es para cuando hable con los supervisores, decirle directamente, no me gusta, cuando me agarres y me preguntes, si me vas a preguntar, no me gusta, simple, y no me dio nada, más que disgusto, porque no hay plata acá, simple, bueno, simple chicos, los quiero un montón, les mando un beso grande, los quiero mucho, recuerden por favor, el que dice que no me ve, el que dice que no me ve, estoy en ciencia, y tecnología importa, ahí estoy, y me van a encontrar, y yo a lo mejor ahora, hago un like por ahí, normal, de los que me gustan a mí, los quiero mucho, los mando un beso grande, los quiero un montón, bye 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 bye, recuerden que ahí estoy haciendo mis horas, así que si yo abro, es para que me ayuden, y pongan power, y ahí nos encontramos, los quiero un montonazo, chicos, bye 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 bye, bye 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 bye, Gracias.